Hola, ¿qué tal? Bien, vamos con otro vídeo. En este caso, vamos a hablar de la enfermedad. Como en otras ocasiones, voy a coger unas cuantas frases del libro y las voy a leer acerca de la enfermedad. Hay muchísimas, pero muchísimas. He cogido unas poquitas, ¿vale? Las leo. El pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que claman por el remedio que procede de la ternura y del amor. Toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos. Esta frase es una pasada. Y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Esta frase es una pasada. ¿Cómo vas tú a resucitar a nadie y cómo vas tú a curar a nadie? Pues porque lo estás haciendo en la mente. Porque todo sucede en la mente. Porque no hay nada que no esté en la mente. Así como veas a tu hermano en tu mente, es como lo vas a ver para ti. Entonces, si tú dejas de creer en la muerte, para ti no hay muerte. Todo está en la mente. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y tu extrema necesidad de depender de dirección externa. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. En tu insistencia de querer seguir escuchando al ego. Toda clase de enfermedad, incluso la muerte, son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de reforzar el sueño debido al miedo al despertar. Esta es una forma patética de tratar de no ver inutilizando la facultad de ver. Porque la única visión real es la visión del Cristo. Todo lo que ven los ojos del cuerpo es falso. Todo lo que te están diciendo los testigos del miedo no es real. Por lo tanto, todo lo que te dicen tus cinco sentidos no es real. Creer que un hijo de Dios puede estar enfermo es creer que parte de Dios puede sufrir. La enfermedad es idolatría porque es la creencia de que se te puede desposeer de tu poder. La enfermedad, no importa en qué forma se manifieste, es el testigo más convincente de la futilidad y el que refuerza a todos los demás y les ayuda a pintar un cuadro en el que el pecado está justificado. La enfermedad es siempre un intento por parte del Hijo de Dios de ser su propia causa y de no permitirse a sí mismo ser el hijo de su padre. La enfermedad no es un accidente, al igual que toda defensa, es un mecanismo de mente, de autoengaño. De la misma manera en que toda terapia es psicoterapia, y esto lo dice Jesús en la sección de psicoterapia, que lo único que funciona realmente, o sea, la única terapia que realmente funciona es la psicoterapia. Así que para todo tipo de enfermedad, una psicoterapia. Repito, de la misma manera en que toda terapia es psicoterapia, del mismo modo toda enfermedad es enfermedad mental. Porque si no hay cuerpo, no puede enfermar el cuerpo, enferma la mente, que es lo único que se puede curar. Es la percepción errada, es la única que se puede sanar. El efecto de sanar la mente, pues es el cuerpo sanado también, ¿no? Es la sanación de la enfermedad, pero no viene de nada exterior, de ninguna magia de la Matrix. Viene de sanar la mente, es el efecto, ¿vale? De haber sanado la causa. El cuerpo sano sería el efecto de haber sanado la causa en la mente. O sea, todas las enfermedades son mentales, porque no hay cuerpo. La enfermedad no es más que la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. La deformidad de tu mente, errada. La enfermedad es demencia, porque toda enfermedad es, esto aquí se repite, toda enfermedad es enfermedad mental. Esto que nos quede claro, toda enfermedad es enfermedad mental. Y en esto no hay grados. Igual que no hay grados de dificultad en los milagros. Vale, esto es un poquito las frases que había recopilado del curso. Y luego hay algo que se me quedó a mí grabado, que yo no sé si sale en el curso o yo lo he leído por ahí, en algún sitio, pero es que el cuerpo enferma para que la mente no se dé cuenta de que se hace daño a sí misma. Vale, entonces, claro, la enfermedad sería uno de los más apremiantes testigos del ego, en su caso contra Dios. Y sirve, claro, sirve el propósito del ego de dirigir nuestra atención al efecto y no a la causa. O sea, dirigimos la atención al cuerpo, hacia afuera, que esto es lo que quiere el ego, ¿no? Entonces, claro, esto parece, hace que parezca que el cuerpo, pues parezca real, ¿no? Que sea autónomo de la mente y, por lo tanto, que esté fuera de nuestro control. Entonces, vamos a decir una, lo que viene siendo una definición adecuada según el curso para la enfermedad. Yo diría que la enfermedad es un conflicto. ¿Dónde? En la mente. La enfermedad es un conflicto en la mente, ¿vale? Que se desplaza sobre el cuerpo, que se desplaza sobre el efecto. Entonces, independientemente de los muchos conflictos aparentes, ¿no?, que nos acosan, en realidad solo hay uno, que es el conflicto que existe entre el ego y entre Dios. Pero que en verdad no existe tal conflicto. Esto es lo que se cree la mente, porque Dios ni siquiera reconoce la existencia de lo que es ilusorio. Pero, claro, para el ego, para la mente, ¿no?, esta guerra, este conflicto es muy real. Y, claro, mientras más nos identifiquemos con el sistema de pensamiento egoico, pues más nos vamos a identificar con la creencia de que nuestra mente sí que es un campo de batalla. Así que este conflicto descansa sobre esta creencia de separación, ¿vale? La cual nos está recordando continuamente nuestra culpa. Así que, entonces, ¿la enfermedad qué es? Es la proyección de esta culpa. Fijaros qué sencillo. La enfermedad es la proyección de la culpa. Entonces, la dinámica que se observa, por ejemplo, en la ira, ¿no?, donde la culpa de nuestras mentes se proyecta sobre los cuerpos de otras personas, en la enfermedad esta culpa se proyecta sobre mi cuerpo, sobre mi avatar, ¿vale? Entonces, a ver, para el ego realmente no existe diferencia acerca de quién es el objetivo, ¿no? De su proyección. Mientras alguien pueda servir para distraernos, ¿no? O sea, la cuestión es que el ego quiere que nos distraigamos del verdadero hogar, de la culpa que es en nuestras mentes. Entonces, si no la va a poner en otro, la va a poner sobre nosotros mismos. Y esto es la enfermedad, ¿no? Esta culpa proyectada en mi cuerpo es como un castigo, ¿no?, por el pecado que me creo haber realizado. Hay como tres maneras diferentes, según el curso, de esta proyección, ¿vale? Se puede entender, esta proyección de la culpa en forma de enfermedad se podría entender de tres maneras. Una, es un ataque a nosotros mismos, ¿vale? Al atacarnos a nosotros mismos, el ego procura, digamos, expiar nuestra naturaleza pecaminosa y digamos que expresa nuestra negociación inconsciente con Dios de castigarnos a nosotros mismos en vez de permitir que Dios nos castigue. Es como un autocastigo, ¿vale? Y tengo aquí una frase del curso, que está, esto es en el texto, en el capítulo 5. Bueno, dice algo así como que la enfermedad es como una forma de magia, ¿vale? Es como una solución mágica, es decir, que el ego cree que castigándose a sí mismo, poniéndose una enfermedad a sí mismo, que es un autocastigo, va a mitigar, va a minimizar el castigo que se espera de Dios. Ya me fustigo yo a mí mismo, ya me castigo yo a mí mismo por medio de esta enfermedad, porque me creo, el pecado que he cometido, ¿vale? Entonces nuestro cuerpo sufrido con el que nos estamos identificando se convierte en ese precio que pagamos por nuestro pecado, ¿vale? Es como una esperanza, ¿vale? De que esto va a satisfacer al Padre iracundo, ¿vale? Que creíamos haber atacado nuestra percepción. Como ya me fustigo yo, como ya me castigo yo, el castigo de Dios será más pequeño, ¿vale? ¿Vale? Entonces, puesto que las defensas dan lugar a lo que quiero defender, este mecanismo del ego, lo que está haciendo es reforzar nuestra culpa. Ya que sabemos que el deseo del ego por la culpa es que es insaciable. O sea, es insaciable. Entonces es un refuerzo. Como me creo la culpa, me autocastigo. Entonces la estoy reforzando más, ¿vale? Esto sería una primera visión de esto después de la enfermedad, ¿no? En segundo lugar, como no es suficiente que nos ataquemos, ¿vale? El ego va a continuar su procesiva búsqueda en chivos expiatorios, es decir, en otros, ¿vale? Y esto aparece en una de las secciones del texto más poderosas que la voy a leer. Esto está en la sección, ¿vale? Capítulo 27, y dice así, sobre lo que acabo de decir. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no hace sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Presentas ante sus ojos el cuadro de crucifixión para que él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo, con tu sangre y con tu muerte, y que van delante de él, cerrándole el paso al umbral celestial y condenándolo al infierno. Más, esto solo está escrito así en el infierno, no en el cielo, donde te encuentras a salvo del ataque, y eres la prueba de su inocencia. La imagen que le ofreces de ti, te la muestras a ti mismo y le impartes toda tu fe. Vale, y un poquito más abajo dice, tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano, y son los testigos que le presentas, no sé a qué se olvide del daño que te ocasionó, del que jurarás jamás excavará. Es decir, yo tengo esta enfermedad por tu culpa, mira que mal estoy por tu culpa, mira cómo me encuentro, mira cómo me siento, por lo que tú me has hecho. Dice, aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarle. Los enfermos no sienten compasión por nadie e intentan matar por contagio. La muerte les parece un precio razonable si con ello pueden decir, mírame hermano, por tu culpa muero. Este pasaje es brutal, pues la enfermedad da testimonio de la culpabilidad de su hermano y la muerte probaría que sus errores fueron realmente pecados. La enfermedad no es sino entonces una leve forma de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. O sea, es un texto increíble. La necesidad, yo veo aquí la necesidad del ego de proyectar la culpa doblemente servida. Es decir, primero proyecta la culpa sobre mi cuerpo, sobre nuestro propio cuerpo y nos enferma como castigo por nuestros pecados. Y luego trata de proyectar esa culpabilidad, de proyectar esa culpabilidad para que sea responsabilidad, o sea, para que ese sufrimiento nuestro sea responsabilidad de otros. ¿Lo veis? El doble ataque. O sea, que detrás de cada forma de aflicción física se encuentra el nombre de alguien a quien hemos juzgado responsable de ella. Hemos responsabilizado... Fijáis en la locura y en la demencia de esto, viéndolo desde el espíritu. O sea, responsabilizamos a otros por nuestras enfermedades, incluso por la muerte. No importa quién sea la persona, da igual. No importa si está viva o si está muerta. O sea, generalmente sí que es cierto que esto es una acusación inconsciente, ¿vale? Pero en ocasiones somos ahí conscientes, como de un placer ahí secreto, que se deriva de acusar a alguien por esa enfermedad que tenemos, ¿no? En plan, en plan así, debido a lo que tú me has hecho, yo ahora estoy enfermo. Y me lo creo. Vale, y por otro lado, el tercer uso de la enfermedad, ¿no? Que el ego tiene, es una defensa en contra de la verdad. Y esto lo voy a explicar con un fragmento del libro de ejercicios. Nos vamos a la lección 136, donde dice La enfermedad es una decisión en la mente, por supuesto. No es algo que te sucede sin tú mismo haberlo pedido, como nada. Que te debilita y te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas. Un plan que trazas. Más claro no lo puedo decir. Cuando por un instante la verdad alborea en tu mente engañada y todo tu mundo parece dar tumbos y estar a punto de derrumbarse, ahora enfermas para que la verdad se marche y deje de ser una amenaza para tus dominios. O sea, fijaros en la fuerza que le hemos dado al ego. Que para que no veas la verdad, viene ahí y te pone una enfermedad. Para que creas en ella, para que creas en el cuerpo. Pero la verdad no es esta. La verdad es espíritu. Nuestra identidad y nuestra única realidad es espíritu. Así que a medida que avanzamos en el camino espiritual, que vamos progresando, reconocemos que el único significado de este mundo radica en ayudarnos a recordar nuestro verdadero hogar. El ego, por supuesto, va a atacar esta verdad. Y lo va a hacer por medio de nuestra identidad física. Por lo tanto, lo va a hacer por medio de la enfermedad. Y uno de sus medios más potentes, más poderosos para lograr esto, pues es lo que estoy hablando aquí en este vídeo. Que es hacer que contraigas una enfermedad. Es somatizar toda la locura esa que hay en la mente errada. ¿Qué pasa si sentimos dolor? Pues que hacemos el cuerpo real. Entonces, si el cuerpo es real, pues el espíritu no puede serlo. Y de este modo, es una manera de que el ego se ponga a salvo del ataque de la verdad. Entonces, la enfermedad es intencional. Como acabo de leer en este texto, la enfermedad es una intención. Digamos que es un método concebido por el ego, por lo tanto, concebido por el miedo, por lo tanto, concebido por la locura. Dice el texto, para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. O sea, para destronar al Padre por completo, ¿no? Así que la enfermedad lo que está haciendo es reforzar la idea de la separación. La cual hizo, en un primer lugar, que surgiera la culpa, ¿no? Que sirve de fundamento a la decisión de enfermarnos. Es el círculo este, vicioso, de culpa y ataque del ego, ¿no? Que lo mantiene en esta forma de enfermarnos, ¿no? Por lo tanto, vemos que la enfermedad, al final, no es diferente a cualquier otra forma, ¿no? Que refleja el propósito del ego en el mundo. Ya hemos hablado que el mundo físico no es nada más que la proyección del pensamiento de separación subyacente, ¿no? Así pues, entonces, el cuerpo simplemente lleva a cabo los deseos de la mente, de la mente programada. Puesto que el cuerpo no tiene ningún poder sobre sí mismo, ¿no? Es un suceder. Y como dice el curso, solo la mente puede errar. El cuerpo actúa equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso, a un pensamiento programado. Es lo que digo, o sea, sucede, el cuerpo sucede. Y tú simplemente lo observas ahora desde la conciencia divina, ¿no? Entonces, la enfermedad, claro, no es algo que se origina en el cuerpo. La enfermedad se origina en la mente. Y el cuerpo responde al pensamiento de enfermedad. Por lo tanto, se puede concluir diciendo que toda forma de enfermedad, no importa la que sea, sería un signo de que tienes la mente dividida. Lo que pasa que, claro, hay una dificultad, ¿no? Para aceptar esta, al final, esta sencilla verdad, ¿no? Que da, pues como testimonio de nuestra íntima identificación con el sistema de pensamiento del ego que nos equipara con el cuerpo, ¿no? O sea, creemos que el cuerpo es autónomo, que es vulnerable a fuerzas fuera de sí mismo, que es capaz de ser sanado por otras fuerzas externas, ¿no? Que sería lo que el curso llama, pues la magia, la medicina, ¿no? Bueno, dentro de las leyes del mundo del ego, nuestros cuerpos son vulnerables. Y las leyes de la enfermedad, así como estas leyes de la medicina, sí que prevalecen. Lo que pasa que prevalecen porque nosotros creemos en ellas. O sea, no porque sean ciertas, sino porque creemos en ello. Por eso prevalece, porque es una creencia. Así que es únicamente cuando elegimos el milagro y podemos decir y verdaderamente creer, ¿no? Lo que dice esta lección, no me gobiernan otras leyes que las de Dios. ¿No? O sea, aquí los efectos, o sea, los efectos de las leyes del ego desaparecen entonces. Es cierto que hay que utilizar estas leyes egoicas como para vivir en la matriz, pero cuando tú verdaderamente dices no, o sea, no me gobiernan otras leyes que las de Dios, de verdad que empieza a desaparecer ese efecto de todas las leyes que nos habíamos creído del ego, ¿no? Entonces la enfermedad se puede entender como un problema de la mente y no como un problema del cuerpo. Por eso en las psicoterapias se hacen muchas psicoterapias para entregar enfermedades. La causa se busca siempre, no solo de las enfermedades, sino de absolutamente todo, en la mente. O sea, siempre se va a buscar a la mente. Siempre, 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 porque está ahí, ¿vale? La enfermedad en el cuerpo es un efecto de esa causa que está ahí en la mente. Por eso cuando se entrega la causa en una psicoterapia, los efectos desaparecen. La sanación del cuerpo es el efecto de la sanación de la causa del que está en la mente, porque es que no puede estar en ningún sitio más, ¿vale? Entonces, la enfermedad es una interpretación acerca del cuerpo, ¿no? Que afirma que la separación de Dios es un hecho. Claro, se necesitan dos personas para dar testimonio de la separación. Entonces, también se requieren dos personas para hacer una enfermedad. ¿Y esto cómo es? Una persona que crea que está enferma y otra que apoya esta creencia. Claro, cuando yo dejo de creer en tu enfermedad, cuando yo no te apoyo, cuando tú me cuentas algo y yo no me lo creo, yo ya no mantengo la enfermedad en mi mente, porque yo no te apoyo. O sea, yo te puedo ayudar en lo que sea, en el mundo de la forma, pero mentalmente yo no me estoy creyendo que me estás contando que estás enfermo. Porque si yo me lo creo, estoy reforzando la creencia de la enfermedad en mi mente. Lo que hago ahora es que no me creo nada de lo que me cuentas. Esto es lo que hace realmente un buen psicoterapeuta. Tú vas a contarle que te duele aquí, que te duele allí, que tienes esto, que el médico te ha visto lo otro, y él no se cree nada. O sea, él no está reforzando en ningún momento tu enfermedad. Por lo tanto, no la está reforzando en su mente. Así que te está ayudando a deshacerla en ti. Hay una parte del texto que dice algo así como ninguna mente puede permanecer enferma a menos que otra esté de acuerdo. A menos que otra mente esté de acuerdo en que están separadas. Por lo tanto, la decisión conjunta, no me lo sé de memoria, pero hay una decisión conjunta de estar enfermas. Entonces, la cosa es que si tú desarrollas síntomas físicos y yo comparto tu creencia de que estás enfermo, entonces yo estoy tan enfermo como tú. ¿Vemos esta comparación? Esto es lo mismo para todo. O sea, para todo. Tanto como para la enfermedad, como para todas las otras creencias. ¿Vale? Si yo me creo esto de ti, yo lo refuerzo en mí. Si tú tienes estos síntomas y yo me los creo, entonces yo estoy tan enfermo como tú. Esto que quede claro, que se vea claro. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo la creencia en la separación. Y la creencia en la separación es la enfermedad. En alguna de las frases he dicho que la enfermedad es la creencia en la separación. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, la curación, ¿para quién es necesaria si yo me lo creo? ¿Para ambos? ¿Para los dos? Entonces, la dificultad aquí es aceptar otra visión de la enfermedad. Y se supera cuando realmente somos capaces de romper nuestra asociación entre la enfermedad y el cuerpo físico o psicológico. Entonces, la enfermedad se redefine aquí como que existe únicamente en la mente que cree en la separación. Sin que importe la forma en que pueda manifestarse esa creencia. Da igual la forma. Pero que quede claro que la enfermedad solo existe en la mente. La enfermedad es mental. Bien, y hasta aquí este vídeo de la enfermedad. Como en todos los demás, recuerdo que nada irreal existe, que nada real puede ser amenazado y que en esto radica la paz de Dios. pues solo Dios es. Gracias.